Atractivos del Cantón, lugares a visitar, precios. Esta es información valiosa que se maneja ahora en la Oficina de Promoción Turística de Pérez Celedón, que recién se inauguró en el Parque de San Isidro de El General. Datos que considera muy valiosos en la zona económica especial del Cantón, que trabajará el proyecto de ciudad-aeropuerto. Su presidente, Roberto Celedón, dijo que el contar con esta oficina es un paso importante, ya que todo el proyecto que se trabaja es el tener la información de lo que existe en el Cantón y eso permitirá ofrecer a la población muchos atractivos. Mucho porque ya estamos dando pasos, preparándonos para lo que viene. Es un gran esfuerzo que está haciendo la Cámara de Comercio, que está haciendo la Municipalidad, donde nosotros estamos colaborando, pero sí es importante tener claro que es un servicio de información turística para dar a conocer lo grande que es nuestro Cantón, es básico. Entonces, aquí vamos a tener la posibilidad de saber qué tiene el Cantón, qué tienen nuestros distritos, qué tienen nuestras comunidades, porque somos un Cantón muy grande. El dirigente dijo que las personas tienen que conocer todo lo que hay en el Cantón y dejar el mito de que Pérez Celedón es el Parque de San Isidro de El General. Entonces, no podemos pensar que Pérez Celedón, como a veces decimos, llegamos al parque y ya llegamos a Pérez. Estamos llegando a San Isidro, también hay comunidades en Pejiballe, en San Pedro, en Cajón, que necesitamos darle visibilidad. Y esta oficina yo pienso que es un gran aporte para dar esa visibilidad a nuestros emprendimientos turísticos. Considera que el tema de turismo es sumamente necesario, porque la población se tiene que preparar, ya que se esperaría tener el aeropuerto en unos dos años. Sí, es parte importante porque tenemos que estar preparados para el volumen de turistas que vamos a trabajar. Estamos pensando que el aeropuerto puede estar en unos dos, tres años. Entonces, este primer paso que estamos dando es un paso, como decía bien el alcalde, primer pasito, pero bien seguro. Porque si nosotros tratamos de empezar a gestar la plataforma de información, estamos tratando de que nuestros turistas sepan dónde dirigirse, que nosotros tenemos atractivos diferentes de senderismo, de avistamiento de aves. A veces confundimos que el turismo es sol, playa, mar, pero también hay muchas actividades que podemos emprender en nuestro cantón de aventura, de historia también, de cultura. Entonces, yo pienso que es un gran paso que está de la mano con estos dos proyectos que estamos gestando. En agosto de 2016, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó un decreto ejecutivo en el que se declara de interés público las actividades e iniciativas del proyecto Zona Económica Especial de Pérez Celedón. Este es un proyecto que busca potenciar la creación de la ciudad-aeropuerto para la generación de 7.000 empleos, con la construcción de una pista más amplia, bodegas, edificio institucional, un hotel, un centro comercial y un centro educativo. Gracias.